Las infecciones de vías urinarias son usualmente molestias pequeñas que tienen los pacientes, pero estas pueden llegar a ser molestas, por supuesto, especialmente cuando se repiten a través del tiempo, que muchas pacientes tienen que enfrentarse a infecciones de vías urinarias repetidas o recurrentes, que hemos platicado en videos anteriores por qué sucede esto, y les dejo en la parte de arriba de los videos, pero también en algunos casos pueden llegar a ser bastante graves. Si estás viendo este video, seguramente has tenido en algún momento una infección de vías urinarias. Sabrás que la molestia usualmente no es tan intensa, sin embargo, cuando empezamos a tenerlas de repetición, por supuesto, puede ser mucho más molesto y en algunas ocasiones sí puede causar y tener consecuencias graves para la salud. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar algunas estrategias que nos permiten prevenir estas infecciones de repetición. Por supuesto, sabemos que las infecciones de vías urinarias aparecen cuando ciertas bacterias van a colonizar nuestro tracto urinario. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres por cuestiones anatómicas y en algunas ocasiones puede llegar a estar repitiéndose este hecho debido a, de nuevo, cuestiones anatómicas, hormonales, cuestiones de higiene, etcétera. Sin embargo, va a haber algunas estrategias bastante sencillas y básicamente remedios que podemos utilizar para disminuir de manera significativa el riesgo que tenemos de que vuelvan a aparecer estas infecciones. Primero que nada, lo más sencillo es ayudar a barrer todas estas bacterias que tratan de agarrarse a nuestro tracto genito urinario y esto lo vamos a lograr principalmente a través del consumo de agua. Si nosotros pasamos de un consumo normal de agua a tomar mucha agua en el día, prácticamente a 3 litros por día, esto va a hacer que orinemos con mucha más frecuencia. De nuevo, barre estas bacterias que tratan de agarrarse y va a hacer que sea mucho más complicado que vuelva a aparecer una infección de vías urinarias. Hablando también del tema de orinar este tipo de bacterias, uno de los factores de riesgo importantes para que sigan apareciendo es, por supuesto, las relaciones sexuales. Entonces, se recomienda especialmente en mujeres que después de haber tenido relaciones se orine lo antes posible, de nuevo, para barrer estas bacterias que no queden ahí y que no vayamos a presentar estos cuadros infecciosos, especialmente si lo hacemos de manera frecuente. Esta es una estrategia sencilla y efectiva para disminuir el riesgo de estas infecciones. Ahora, además de la cantidad de orina, también las cosas que vienen en la orina pueden afectar el riesgo de recurrencia y de aparición de estas infecciones. Se ha visto que cuando la orina es más ácida y tiene algunas sustancias como taninos, esto también disminuye el riesgo de que vaya a presentarse una infección. La estrategia aparente más sencilla y conocida es el famoso jugo de arándano. Aunque no en todos los pacientes funciona, el jugo de arándano tiene taninos, puede acidificar ligeramente la orina y esto hace que a las bacterias les cueste más trabajo pegarse a todo este tracto urinario y disminuye el riesgo de recurrencia, especialmente por la bacteria Helicobacter pylori. Además, el consumo de jugo de arándano sin azúcar, por supuesto, porque el azúcar incrementa la posibilidad de las bacterias de alimentarse, básicamente. Entonces, el jugo de arándano sin azúcar y acidito nos puede ayudar bastante a que disminuya esta infección, especialmente cuando es causada por Escherichia coli, que es, por supuesto, de las causas más frecuentes de esta infección. Algunas otras estrategias para acidificar la orina, por ejemplo, el consumo de dosis altas de vitamina C, de cítricos, podría también ayudar y, de nuevo, es una estrategia bastante segura, sencilla e incluso económica para tratar de disminuir el riesgo de estas infecciones. Ahora, si has hecho todo esto y aún estás presentando este tipo de infecciones recurrentes, por supuesto, hay que ver al médico, hay que buscar otras causas, especialmente en pacientes que ya están en la etapa de la perimenopausia, es decir, un poquito antes, durante o después de la menopausia. Algunas de estas pacientes se pueden beneficiar de la visita al ginecólogo y de una aplicación de estrógenos locales. ¿Por qué? Conforme va pasando el tiempo, ya la vagina, las vías urinarias, no tienen la capacidad de defenderse de antes, no tienen la misma microbiota, las mismas bacterias y hongos que son naturales de esta parte del cuerpo y al no tenerlas, eso incrementa el riesgo de que, de nuevo, las bacterias se agarran y empiecen a colonizar una y otra y otra vez. El hecho de utilizar estos estrógenos y terapia hormonal mandada por el médico ginecólogo y también, en algunos casos, algunos probióticos pueden llegar a proteger de infecciones, por supuesto, vaginales, pero también de infecciones de vías urinarias. También pueden detectarse durante la consulta algunas otras causas que pueden causar el incremento de bacterias. Por poner un ejemplo más o menos frecuente, en algunos pacientes que se les ha extirpado el útero, esto puede llevar a lo que se llama vejiga caída y esto no permite que se vacíe la vejiga por completo y, de nuevo, tenemos infecciones recurrentes. Entonces, como pueden ver, no necesitamos vivir con estas infecciones de vías urinarias, vamos a tener estrategias sencillas y bastante efectivas y seguras que nos permiten barrer con estas bacterias y evitar que vuelvan a aparecer. Evidentemente, también siempre hay que platicar con nuestro médico para ver qué otras recomendaciones tiene para nuestro caso específico, pero, una vez más, no quiero que piensen que tenemos que aprender a vivir con las infecciones de vías urinarias. La mayoría de los pacientes se pueden erradicar y desaparecen. En los casos en los que no, solo se necesitan intervenciones más avanzadas, más especializadas y con esto tenemos una mejor calidad de vida. Esta información del día de hoy, por supuesto, en la parte de abajo van a encontrar enlaces para aprender mucho más de cómo prevenir este tipo de infecciones. Este video, por supuesto, se lo dedico a algunos de los miembros que permiten que este contenido sea gratuito al apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y, en este caso, quiero dedicar el video a Leonor Pávez Cabezas, Alicia Pereira, Doctora Miliz, Karen de la Garza, Bonnie Araf, Arbizo Ibáñez, Mariana Aldana, Luis H. Julián Enciso y Joy Bebé. Muchas gracias por el AP que nos brindan cada mes. Con esto terminamos y, como siempre, en Nosa Que Vea el Mundo, compartan la información. ¡Gracias!